Luzes de colores, tumbas y esplendores, vamos a mostrar Si ellas quieren juntar, a ellas van a juntar, como estas señoras, por una voz A regresar, cantar, felices, a regar, luchosas, a bailar y a divertir Ellas, radiantes, estrellas, ráfiles y bellas, se presentarán A regresar, cantar, felices, a regar, por las caderas Las que llaman a vender Soy chica de revista, que no estoy nada mal Soy chica de revista, de figura, color ¿Qué tal dos chicas de revista, que bailamos sin igual? Que cantamos y reímos, que soñamos con triunfar, para dar felicidad Pero, pero chica, ¿qué haces aquí? Mi madre me ha abierto los ojos y me ha dejado los dedos marcados Y ma, y Mario, lo he pensado mejor, a mí también me dan miedo los acabos Que cantamos y reímos, que soñamos con triunfar, para dar felicidad Es usted una mujer con toda la barra Ya nunca más la llamaré doña Metacarpiano ¿Qué? La llamaré doña Peronet ¿Se va a usted a poner las botas? Sí, puede ser, porque hasta ahora no he visto un duro No lo digo porque viene el invierno Que cantamos y reímos, que soñamos con triunfar, para dar felicidad ¡Suscríbete al canal!